Día a día, educadoras y técnicos en párvulo de nuestra comuna trabajan para lograr una buena experiencia educacional en todos los jardines y salas cuna de Maipú. Es por eso que la capacitación de competencias para una educación parvularia de calidad entregó experiencias para ayudar en la labor. Nos enseñaron cómo nos enfrentábamos con los apoderados, cómo trabajábamos en equipo, las cosas que teníamos que hacer, los procesos que se tenían que hacer cuando pasaban cosas en los jardines infantiles y cómo lo vamos desarrollando a diario con el equipo técnico, con los educadores y con las directoras. Aprendimos más de lo que uno sabía y es una ayuda importante para poder trabajar tanto con los niños como con los apoderados. Y todas tienen mucho, mucho que aportar en un jardín infantil y eso nos enseñaron a nosotros en este curso. A mí por lo menos me sirvió harto porque había cosas que yo no sabía. Con la finalización del programa de la capacitación, el alcalde Cristian Vitori les da la bienvenida a todas las tías para dar inicio a un nuevo año escolar. Mejoran sus competencias para poder enchecar una educación inicial de mayor calidad. Estamos muy contentos, con mucho ánimo a partir de este año, para recibir sobre todo a los niños y niñas de nuestro jardín infantil. Así que felicitar a las educadoras de párvulas, nuestros técnicos en párvulas, por la tarea que desarrollan día a día en nuestro jardín y salas cuna. Así que desearles éxito para este año. El compromiso de los 25 jardines infantiles y salas cuna es trabajar en conjunto con padres y apoderados para así mejorar la calidad de la educación parvularia y fortalecer la construcción de una ciudad feliz.